El mundo esperó lo que pareció una eternidad Y luego Esperamos aún más Pero este febrero Lo prometemos Esto es lo más loco que hemos hecho La espera terminó Hola, soy Jody Knoxville, bienvenidos a Jackass Si se meten al baño hoy Son mucho menos inteligentes de lo que pensé Tienes que estallar a la gente Como si no fuera suficiente Este señor tiene unos huevototes Yo también te quiero Hola amigos, estoy en Jackass Es una ratonera de Texas ¿Es venenosa? Francis tiene el golpe más fuerte en todas las artes marciales mixtas Le dije que era un peso ligero Ese no es peso ligero, no jodan ¿Qué les pasa? ¡Viva, Elias! Vamos a sentarnos juntos ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me dijeron que no se iba a sentir nada Necesito que cuides muy bien a mi abuelo Que no vaya a fumar Aquí no somos científicos de la NASA ¿Me das un café frío? Sí, con gusto ¿Le darías un café de verdad, Stephanie? Aquí está el tuyo Creí que ya habíamos terminado Creo que ya acabamos la película ¡Ya apaguen la luz! ¡Por favor! No me� Adams ¿Qué es lo peor que no agu faltó?